De melón en leche o de papaya en leche? Que bueno, melón en leche Es una señal Es la señal de que le toca melón en leche Ahora voy a comprar melón El antoísmo es total Ok Voy a darte prote bro Le pongo prote a tu batido para que Y espirulina ¿Quieres flash? Ok Si, 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 quieres los placeres de la carne No un polvillo de alga Entonces Batido de melón en leche Batido de carne y un pedazo Y un pedazo salchichón O le hace el toque de Marcus Krull Y le hace un batido de atún ¿Qué hace? ¿Usted ha visto esa vulgaridad? No, pero ¿qué hace? Eh, partido de atún Ah, es un pesquerón Ya tú lo termino, mamá, por favor No sigas Voy para la isla A instalarme un ratito Ay, puta Ya se lo pegaron Mira, el mismo rando de la vez pasada Uy, traigo cola, traigo cola Si, yo estoy, yo estoy de canita Uy, cap Eso El roque tiene que tener porque tiene dos tiros ¿Qué es lo que hace? ¿Aguien lo va a hacer? Ah, aquí haré El عليه del ratito Es problema O no O no O no O no Eh, o no 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 Ahí abajo, en el Lord Gorgiard, ya se me va a salir por ahí o por allá. Ay, no, 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 jaló el compás, jaló. Viene otro por aquí. Suena, suena a Hydra. Uy, detrás, 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 detrás vienen. Hay una, hay una, hay una ahí, está, está cajado. Uy, madre, dejé una, oh, qué madre. Me quemaron con rayo ahí. Tengan cuidado la porción. Uy, madre, hay algo, ya se me fue en la boca. Uy, pues puta me viene. Madre, otra vez, otra vez lo del mazo. No, otra vez lo del mazo. Madre en la isla con Needler y Sniper. No, dos. Ah, fucking hell. Me cayó con la puta. Con la espada, pendeja. Mi propia granada eléctrica, man. No, 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 no. Este mazo no tenía balas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí. El martillo. No, man, puro frente no es el parido con eso. No, 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 no. Ahí hay más comazos. Uy, ese mazo lebrin ahí tengo a la izquierda. Uy, madre lo salvaste. Más comazos detrás de Tlaloc. Uy. Uy. No sé qué pasó ahí, pero yo no voy a ir a mantener. Eh, tres. Ahí van a ir dos más. Ay, que me caigo, que biche. Tango y pues man. Vienen por aquí. Uy, de puta. Pensé que solo era un que es. Sí, ahí hay otro agachado. ahhh rapidamente yo no he caído me tiraron rocket y le dirigí ahora voy a darle dos armas de melee uy miran pero me van a bendecir tengo que ser un arma fucking hell man vamos 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 no salia a que me dieron un golpe a hatch una hatcha no me dejaron ni decir unas malas palabras uy hijo de puta que es esta le di no se lo eche uy hijo de puta martillazo me rayo porque te rayates están arriba de mi x hay dos vamos no ay ay javi 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 ojo pw4 pw4 No, madre, Needle era la par mía. Ese madre tiene Needle, le va a caer desde arriba. Uy, tómenos. Muy bien. Bueno caballeros, ha sido un placer este juego matutino. Con gustazo.